A mi me gusta la rola, la rola, la rola Porque ella es encantadora y me enamora, la rola A mi me gusta la rola, la rola, la rola Porque ella es encantadora y me enamora, la rola Cuando salen pa' la rumba, aportan pa' la cuenta Manejan su dinero y siempre están contentas Visten a la moda en su vestimenta La rola el prototipo de mujer que me atormenta, yeah No tienen día malo y siempre están contentas Son muy amorosas, sencillas y atentas Yo las caliento y ella me calienta Son muy trabajadoras y ayudan con la renta Cuando van a la rumba, ellas perrean solas Cuando van a la rumba, ellas perrean solas Ellas perrean solas, ellas perrean solas Solas, 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 solas A mí me gusta la rola, la rola, la rola Porque ella es encantadora y me enamora, la rola A mí me gusta la rola, la rola, la rola Porque ella es encantadora y me enamora, la rola Me gusta la rola, me mata la rola Me encanta la rola, yo quiero a la rola Me gusta la rola, me mata la rola Me encanta la rola, yo quiero la rola Una mujer ideal, de carne y hueso y real Quiero que sea mi panal, llevarte a mi paladar Quiero ponerte a volar, contigo hasta el final Por ti yo voy a luchar, un amor original Me mata la rola, me encanta la rola Es independiente, nadie la controla Me mata la rola, me encanta la rola Es independiente, nadie la controla Cuando van a la rumba, ellas perrean solas Cuando van a la rumba, ellas perrean solas Ellas perrean solas, ellas perrean solas Solas, 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 solas A mi me gusta la rola, la rola, la rola Porque ella es encantadora y me enamora, la rola A mi me gusta la rola, la rola, la rola Porque ella es encantadora y me enamora, la rola Me gusta la rola, me mata la rola Me encanta la rola, yo quiero a la rola Me gusta la rola, me mata la rola Me encanta la rola, yo quiero la rola Yo busco una rola en las redes sociales Quiero que seamos amigos especiales Yo busco una rola en las redes sociales Quiero que seamos amigos especiales A mí me gusta la rola, la rola, la rola Porque ella es encantadora y me enamora, la rola A mí me gusta la rola, la rola, la rola Porque ella es encantadora y me enamora, la rola A mí me gustan todas las mujeres hermosas Pero que quede claro Que la que me mata es la rola JT el perseverante La perseverancia Hakuna Matata Ando con Andy Jiménez El nene, bendecido por él El nene, bendecido por él